El Cementerio Bueno gente, llegamos acá al cementerio les voy a contar una historia muy 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 interesante y muy tétrica muy oscura y es algo que probablemente muchos de ustedes escucharon alguna vez o no, no 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 se sabe, pero fue muy controversial hace mucho esto, recuerden que fue por los años 20, más o menos hace muchos años, y en ese momento la prensa, el diario mostraba las cosas y era muy sensacionalista fue el primer homicidio múltiple acá en Argentina en toda Argentina, de la historia muy interesante muy interesante y tétrico así que ahora les voy a estar contando un poquito de eso y 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 tenían un agujero de bala, aunque el perito evidentemente cuando le saca la bota se da cuenta que él no tenía lastimado el pie, o sea que le disparó antes y bueno, el juicio fue histórico, fue condenado a cadena perpetua en una de las prisiones digamos más duras, la prisión, la cárcel de Ushuaia que es muy conocida porque ahí iban todos los asesinos, los criminales más jodidos de toda Argentina digamos, compartió Zelda con el Petit Sorejudo por ejemplo también un asesino muy grande de esa época, si bien igual fue cadena perpetua por buena conducta lo liberaron, lo liberaron antes de tiempo y el crimen fue en 1922, lo liberaron para el 46, o sea a sus 76 años lo liberaron obviamente este hombre intentó volver a la ciudad azul, pero obviamente que nadie quería que vuelva era persona no grata, así que se fue a un hostel, a una pensión en Flores, en Buenos Aires con un final bastante trágico y que digamos que ese final es lo que lo alejaría de una trama de cine que bañándose una noche, luego de estar dos días allí, se resbaló con un jabón y se desnucó y falleció obviamente sin que nadie lo recordara más que por sus ocho asesinatos y bueno gente, esta fue la corta historia, bastante tétrica, pero interesante que la verdad te hace reflexionar y decir como alguien puede pensar en hacer eso así que nada gente, espero que les haya gustado el vídeo nos estamos viendo en el próximo chau chau